También el AMPA atracó la sucursal de la casa de cambio Money Exchange, ubicada en Boulevard 5 de Mayo, 812. De acuerdo con los testigos, tres sujetos ingresaron al establecimiento, cometieron el atraco y huyeron a bordo de un Audi negro que los esperaba en la esquina. Se desconoce el monto de lo robado, no hay detenidos. La casa de cambio cerró sus puertas tras el incidente.